Nosotros éramos un grupo de chavales, un poco veníamos de juveniles. Nuestra jornada prácticamente tuvo la oportunidad de poder ser profesional, yo creo, casi todos. Veníamos con Martín desde juveniles a la Superliga, luego el primer, esa otra vez que estuvimos con él. El equipo estaba en segunda y veníamos de un grupo de amiguetes muy bonito, muy comprometido. Teníamos unas características, las propias de Osasuna, muy peleones, con mucho amor propio, muy guerreros y luego muy buena gente. Y los mismos que dábamos el callo ahí, pues lo dábamos cuando teníamos que ir a cenar o cuando había que estar con nuestras mujeres. O éramos un grupo de tíos así. Cuando venían los refuerzos de fuera, pues éramos un mestruero muy fácil al que acudir. Porque éramos amigos, éramos buena gente, tratábamos bien a todo el mundo. Sí, vale está que lo diga él, pero que diga él eso de él, pero es así, tíralo. Era muy buena gente y era muy bueno. Digo, de los que estábamos. Ha metido a más gente. Antes no era capitán de crío y era un tío muy tímido. Y lo que estaba diciendo HB, te vas haciendo y por tus actitudes en el campo o lo que sea, llega un día al entrenador y te dice, pues tú eres el capitán. A ver un poco de la otra pregunta del cambio del fútbol. Hace poco vi un vídeo que salía Chus Luongo como es mediano, hace poquito, no sé si se lo habéis visto vosotros. En el que salían comiéndose unas alubias y una chuleta en las tafetas antes de ir al partido. Fíjate, lo que ha cambiado ahora hasta los últimos años que estuvo jugando Pachi, en el que la nutrición, los entrenamientos, la gestión de absolutamente todo, de analizar el análisis de los partidos. O sea, eso sí que ha habido un auténtico mundo. Pero la parte romántica del fútbol, que es a mí lo que me ha gustado de esta profesión, a mí está yendo el fútbol a un sitio donde a mí no me gusta. El fútbol para mí, aparte del juego, son muchas otras cosas que según me han ido pasando los años, han ido desapareciendo. Todas las cosas que pasaban en los córneres, esa otra parte del juego que no es el trato al balón. Y también la afición, y el campo ahora no la puedes regar a tu antojo, ni lo puedes dejar la hierba más alta ni más corta, ni lo puedes agrandar ni achicar. De la afición puedo gritar ciertas cosas. Entonces, estamos siguiendo algo que a mí personalmente me gusta menos.